Nos vamos a algo un poco más grato, algo que ocurrió durante el fin de semana en la comuna de Talcahuano. Se lo habíamos contado también, era esta suerte de show, espectáculo, deporte, Talcahuano, Cerro Abajo. Se trataban estos ciclistas que bajan las escalas de una manera muy particular. Yo le invito a revisar la nota. Explotando todo el atractivo de los cerros de Talcahuano, más de 100 jóvenes se inscribieron para participar del downhill industrial, que trasladó este deporte desarrollado en sectores despoblados al corazón urbano de la ciudad puerto. Entre casas, escaleras y estrechos callejones de los cerros de Talcahuano, especialistas del descenso en bicicleta cautivaron al público local, que por primera vez observaba una competencia de esta especialidad desde las puertas de sus hogares. El circuito está súper entretenido, bacán que las carreras se salgan de la parte central, que son siempre en Santiago. Así que, nada, ojalá que resulte todo bien y felicitaciones a los organizadores por poder motivarse y organizar una venta así. Adaptando neumáticos especiales para el asfalto, los especialistas del descenso tuvieron que sochar diversos y peligrosos obstáculos, antes de llegar a la meta ubicada a un costado de la plaza de armas de la comuna puerto. Tiene hartos obstáculos, por ejemplo tiene hartos cortados, hartos saltos, hartos wall rides, que son paredes donde estos tipos se suben. Los saltos, la emoción, la adrenalina a mil, a full. ¿Quieres seguir? Sí, o hasta viejo que quiero seguir. Los organizadores de la jornada Tatiaguanos Cerro Abajo, evento que se realizó en el Cerro David Fuentes, no descartan repetir la competencia, debido al atractivo de la ruta lograda y el interés de las autoridades en apoyar los deportes no tradicionales.